Casi en aire están los... Torrejón Dargo Ahí estamos, en Torrejón Son los Paracas Procedan con máxima contundencia Ah, yo tengo un sitio tranquilo, dos y transiciones Pero... Lo único bueno que hay, pues cuando ya... Tienes todo, pues vive entiendo, ¿verdad? Se vive bien, porque tú cobras ahí... Claro, eso es... Solo muero Se pasa mal, ese paso mal Lo voy al campo... A... 49 grados Claro Ahora tengo... Ahora tengo un... Eh... LookBat, muchas gracias por seguirme Bienvenido Lanzamiento de UAV La tienda está abierta Sí, por ejemplo... Y siendo sargento, cobran 1500 o por ahí Yo no quiero servir de rango No está bien No recomiendo que... bestosinal que yo... Lo que tienen es abilities... Todo dependiendo de esos estudios... ...lo que tienen no sabeada Me da ser cadencores, tendrán da ciencias... La mercancía... Pero el ejército ya cambio mucho ¿La mercancía de autof comfortableka? Una, que excito, no, queda No se mueve nada, le falta daño, no se Yo siempre me la juego mucho Yo quiero sacarme la skin de esta arma macho Vamos chucho, mata a peña Hay que haber respawn chavales Ahora me decís que clase le pondré a la ICR Vale, me acabo de hacer una nuclear Pues deja, deja que... ¿Te acabas de hacer una nuclear? Si Yo como coño saca la nuclear y nunca en mi vida me saco una nuclear, ni dos juegos Yo si, yo me la hice Es que yo si me la hice Cabrones que me queda un kill con la arma esta Me da el skin, va ¿Vosotros jugáis con mando o con ratón? ¿Vosotros jugáis con mando o con ratón? Con ratón No, 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 no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Es que tengo un escudo hídrico, no lo veo No, no, no A ver, puedes jugar perfectamente pero vas a... No, no, cierto, déjalo No, no, no Hostia, el camuflaje, como mola ese aval Ruina autoriza lanzamiento de Hastor Me he hecho racha de... Buah, nada Que tal mani mini, me acabas de hacer una nuclear 52-2 Me he hecho racha de 17 solo, tío, que mierda No, 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 no he hecho de 20 No, no, no he hecho de 20 Es que para un kill este mío casi es 15 O sea, lo que hace es 10 Madre mía, cheto Y será juego de 10 pitas A 2 de vida, chaval Jajaja